a poder creer lo que es esto chicos, yo realmente digo la gente que estaba pensando cuando inventaron esto ustedes van a ver lo que hace este muñequito y no lo van a poder creer, esperen, dame en dos minutitos que lo preparo ustedes no van a poder creer lo que hace este muñequito, a ver, miren chicos, ahí vamos, ¿eh? ¿saben qué? este muñequito escupe y se come el vómito, miren, ¡ay! no, que atrevido pero literal, mirá, escupe y se traga el vómito, Dios mío es que si encerrás un bicho de luz, yo lo llamo bicho de luz, otro lo llaman maquita de San Antonio en tinta roja, el bicho se ve completamente acorralado y no puede caminarse, el tipo se paraliza este es el más inteligente del mundo, chicos, miren lo que hizo cuando se vio acorralado ¡Bolo! así la tiro a la basura, chicos, porque miren, la verdad es que se me perdió la tapa se me perdió el cosito este de acá abajo, ¿cómo se llama? esto de la pila, pero dije no se me ocurrió un video, vamos a hacer jugo adentro de la lavadora, ¿alguna vez viste hacer jugo adentro de la lavarropa? bueno, esta es la primera vez, así que le echamos el juguito acá, tuki-tuki, agarremos el agua le ponemos un poquito de agua, a ver, ahí va, y manos a la obra ¡ay, cómo! ¡ay, va! ¡opo! ¡ay, no, chicos! ¡no, no, no! Esto es increíble ¡ay, pará! ¡no! El lío que hice, me olvidé de sujetar la manguera ¡no, chicos! un fail total, estas son las cosas que me pasan cuando estoy haciendo videos, quiero que lo sepan bueno, ahí lo puse acá, voy a seguir haciendo el juguito, a ver qué onda ahí está hecho, bueno, ahora vamos a volcarlo acá con la manguerita ¡ay, qué asco! ¿qué es todo eso que le sale? ¡ay, no, chicos! ¡no! Esto no se puede tomar ¡ay, ay, ay, ay! ¡es así! ¡un, dos, tres! una L gorda un círculo con espiral dos paletas con moquitos y una sonrisa ¡caracol!